Más de 15 años de experiencia al servicio del cliente han consolidado a Distrecon como una de las mejores empresas en venta y soporte técnico de informática y reprografía en Villanueva del Pardillo. Disponemos de un departamento informático para un asesoramiento claro, conciso y personalizado. Distrecon vende, repara y configura equipos informáticos de acuerdo a las necesidades del cliente y con los mejores precios en componentes y consumibles. Distrecon dispone de servicio técnico propio, con profesionales altamente cualificados y en contacto directo con el cliente. Disfrute de los mejores servicios con reparaciones a domicilio o en el taller propio, garantizando el mejor precio. Pida presupuesto sin compromiso. Para su comodidad, Distrecon ofrece una sección de papelería y material de oficina con fotocopias, encuadernaciones, ploteado y copias de planos, así como fotografía y cartelería de gran formato. Distrecon, la simpatía y el buen trato de nuestros profesionales le convencerán.